El senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Me da gusto participar en esta gran jornada legislativa en favor de la igualdad de mujeres y hombres. Saldrán de aquí decenas y decenas de reformas. No ha sido fácil esta lucha por la igualdad, más bien ha sido una lucha difícil, llena de obstáculos y muy larga, muy, muy larga. Todavía recuerdo que en pleno año 2000, al comenzar el siglo XXI, se realizaban las reformas del Código Civil del Distrito Federal para eliminar una serie de atavismos, prejuicios y viejas estructuras que se encontraban ahí todavía presentes. El Código Civil de la Ciudad de México decía aún en el año 2000 que el hombre podía volverse a casar al día siguiente de haberse divorciado y la mujer tenía que dejar pasar 300 días para poder casarse nuevamente. En pleno año 2000, todavía decía el Código Civil que el padre podía desconocer la paternidad de los hijos nacidos durante los primeros 180 días del matrimonio por si tenía sospechas de que no fueran suyos. Todavía en el año 2000, el Código Civil de la Ciudad de México decía que en caso de que los padres no estuvieran casados, la obligación de reconocer a los hijos era de la madre. Estoy hablando de los albores del siglo XXI. Todo eso se modificó. Años antes todavía el Código Civil decía que la mujer necesitaba la autorización del marido para poder trabajar y que sólo podía trabajar en un empleo casto y honesto. Y de igual manera, todavía en los últimos años del siglo XX, varios códigos penales locales decían que se perdonaba el homicidio de emoción violenta cuando el cónyuge encontrara a su pareja en el lecho matrimonial con otra persona. Es decir, que es mucho lo que se ha tenido que transformar y estructuras muy duras. Esa historia ha continuado y se han logrado reformas en diversos órdenes, porque la igualdad entre mujeres y hombres no sólo es la igualdad para las candidaturas, ni la igualdad para los puestos públicos, sino la igualdad en todas las estructuras familiares, sociales, económicas de un país, de la sociedad. Aquí tuvimos dos iniciativas muy buenas para el tema de la paridad en los órganos del Estado. La iniciativa de la senadora Kenia López y la iniciativa de la senadora Malú Mícher. Pero lograr su aprobación tampoco fue automático. Desde la mesa directiva nos tocó ayudar a buscar los espacios de reunión, repetir las reuniones porque no había quórum, ir por los senadores para que fueran a las reuniones, para que hubiera quórum. No fue tan fácil tampoco sacar la reforma de paridad, también hubo que vencer resistencias, pero finalmente se logró esa reforma. Hoy hacemos honor a la lucha de muchas mujeres que desde hace un siglo han luchado por la plena igualdad social y la igualdad de género. Las dos igualdades, entre ellas, mujeres como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Alejandra Colontay, Emma Goldman. Emma Goldman, la que decía, la anarquista que decía, si no se baila en tu revolución, no me interesa tu revolución. La feminista y socialista Elvia Carrillo Puerto de Yucatán o mujeres como Simón de Boboá, autora de esa gran obra, El Segundo Sexo. Ese ha sido el movimiento feminista, un movimiento igualitario, un movimiento por la igualdad y por eso abrazamos desde la izquierda ese gran movimiento igualitario. También celebro las decisiones que se han tomado ahora en la lucha contra la violencia de género, pues, y con esto termino, nos ha tocado atestiguar diversos episodios difíciles. Aún recuerdo cuando la diputada local de la Ciudad de México, Floribón Morales, fue destituida en un arranque de pasión patriarcal como presidenta de la mesa directiva de aquel órgano. Os recuerdo también cuando en plena campaña se lanzaron sillazos y pedradas en contra de Claudia Sheinbaum, hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México, o la campaña de frasiología clasista y sexista en contra de Delfina Gómez Álvarez, la candidata de Morena en el Estado de México. Hoy dedico también estas palabras de mi intervención a mujeres que han luchado en contra de la violencia política de género en estos días, a Jacob Polemsky, a Sanjuana Martínez y a Irma Sandoval. Y también aprovecho mi intervención para pedir que finalmente concretemos los derechos de las trabajadoras de limpieza del Senado para que sean contratadas directamente por el Senado de la República. Sigamos luchando y arribemos a muchas reformas más para que haya plena igualdad social y plena igualdad de género. Muchas gracias por su atención.